Hola, hola mis mujeres hermosas, mis mujeres preciosas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Y bueno chicas, pues en esta ocasión les traigo un video que para mí es de gran ayuda, es súper útil, porque como ustedes saben mis labios están un poquito delgaditos y eso que les voy a enseñar les va a ayudar para que ustedes puedan hacerlo un poquito más gruesos, un poquito más grandes, con un poquito más de volumen. Si están interesadas en ver cómo se hacen, pues acompáñenme y vamos a comenzar. Bueno chicas, lo primero que vamos a empezar a hacer es delinear la boca con un delineador. Vamos a delinearnos la boca por fuera de nuestros labios, como pueden ver, pues mis labios están súper delgaditos y no se ven con el volumen que a mí me gustaría que tuvieran, así que es por eso que los vamos a dibujar. Vean cómo. Como pueden ver, mi labio está súper chiquito, lo delineé por fuera. La línea sí es un poquito gruesa porque quiero que se vean como con más volumen, ¿sale? Voy a tomar este que me encanta muchísimo, es de esta marca. Y es mate, me encanta, me fascina. Pero antes de este voy a utilizar este de Jordana. Yo antes tenía como que otro punto de vista acerca de estos labiales, no creí que fueran tan buenos, pero ahora que los he usado casi todos, me atrevo, me atrevo a compararlos con algunos de MAC que también son mate. Tienen una textura, la verdad es que muy buena, son súper buenísimos, a mí me encantan. Después les haré una comparación de los labiales que tengo de Jordana y los que tengo de MAC para que vean. Son súper similares y de muy buena calidad estos. Así que, bueno, ya no hablo, pasamos a la siguiente parte que es rellenar nuestros labios con este labial de Jordana que es en este número, por si les interesa. Vamos a rellenarlos. Para tapar la línea con el labial, porque no son iguales, voy a utilizar... Ay, se me pierde. Voy a utilizar este. Y este es el paso mágico. Ahora sí, les mando unos besotes de panda, ahora sí puedo mandarles besos de panda grandotototes. Vean. A mí, en personal, esto me encantó muchísimo. Yo ya lo había visto en otras chicas, pero no me atrevía a sacarlo tanto porque pensaba que no se veía tan natural en mí, pero el domingo lo apliqué y de verdad me encantó muchísimo. Estoy súper arrepentida de no haberlo aplicado desde antes. Es que yo lo aplicaba, dejen decirles, yo lo aplicaba pero no tanto, o sea, no me salía tanto de mis labios naturales, me salía solo un poquito. Pero me estoy atreviendo a sacarlo un poquito más. Obviamente no es tanto el cambio. Ustedes, siento que ustedes no me van a ver tanto como el cambio, pero yo, o sea, siento que tengo unos labios enormes. Y pues la verdad es que sí me encanta y lo seguiré aplicando. Subí una foto a Insta, por aquí se los voy a dejar, de mis labios mandándoles un besito. Y una chica me dijo que no era yo y no sé qué tanto. Es por eso que hice este video, para que vean que yo sí soy la de las fotos. Yo no subo ninguna foto que no sea mía, a menos de que yo diga, esa foto la tomé de aquí porque me gustó y les quiero compartir eso y así. Así que esa foto para ti que dijiste que no soy yo, sí soy yo. Y bueno chicas, espero que ustedes lo hagan, que les sea de ayuda como lo es para mí porque de verdad es un cambio enorme, enorme en nuestro rostro. Yo sí se los recomiendo, atrévanse a hacerlo, es súper fácil como pudieron ver. Solo es cuestión de atrevernos para vernos así de lindas con los labios que nos gustan. Y bueno chicas, pues yo ya me despido. Espero que este video les sea útil, como he venido diciéndoles desde el principio. Espero que este video les sea útil, les mando unos besos de panda y muy tronadotes. Desde acá y nos vemos en el próximo video. Bye.